Ojalá sea el triunfo de nosotros hoy día, y así dejar que los otros de arriba sigan igual nomás, y se maten entre ellos, ¿ya? ¿Estamos? Sí, por supuesto, o sea, venimos solamente por el honor, no regalamos nada a nadie, y grande la gol. ¿Goles de quién hoy día? Herrera, penada. Son demasiadas las cosas malas que han pasado, pero por lo menos yo creo que van a ser un bonito partido. Y cerrar un fin de etapa, ¿o no? Así es, y a ver si BKH se puede dar vuelta a este panorama azul. Con toda la fe, aparte que ayer perdió Colo-Colo, así que a ganar como sea hoy día, como sea. ¿Se maturan con algún resultado? 2-1 la Católica, yo creo. ¿2-1 y 2? ¿Goles de quién, a ver? Yo creo 2-0, 2 del pájaro, me la juego. Vamos, vamos Católica, aguante Católica, ganamos y somos campeones. ¿Cuántos goles hoy día? Yo me conformo con 2-0 nomás. ¿Y goles de quién? Da lo mismo que él lo haga, la cuestión es que vamos a ganar. Si gana como sea, pero 3-0, vamos a salir campeones. ¿Goles de quién? No es lo mismo, hasta el arquero lo ganamos como sea. No es lo mismo, hasta el arquero lo ganamos como sea. No es lo mismo, hasta el arquero lo ganamos como sea. No es lo mismo, hasta el arquero lo ganamos como sea. Gracias.